Miles de simpatizantes del movimiento islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, celebraron el domingo el 31 aniversario de la fundación del grupo. Hamas, fundado en diciembre de 1987, llama a la destrucción de Israel y ha estado gobernando la Franja de Gaza desde la toma violenta del movimiento en junio de 2007. El mensaje principal de Hamas es el mensaje del pueblo palestino, de que todos los palestinos respaldan la opción de la resistencia y se apegan a los principios nacionales. También es un mensaje de apoyo a Cisjordania y un mensaje para confirmar nuestro derecho a tener nuestra ciudad santa y el derecho a regresar a nuestros hogares. Durante la celebración, el jefe del Politburo de Hamas, Ismail Janille, pidió un consenso nacional sobre una estrategia integral que defina todas las vías de acción palestina. El líder anunció que estaba dispuesto a reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Gaza, el Cairo o cualquier otro lugar, para organizar las agendas de la reunión propuesta y los mecanismos de acción conjunta. En octubre pasado, Hamas y Fata firmaron un pacto de reconciliación patrocinado por Egipto en el Cairo, según el cual, Hamas debía entregar por completo su poder en Gaza al gobierno de consenso con sede en Ramallah en diciembre pasado, pero las diferencias entre las dos partes forzaron un retraso en la implementación del acuerdo hasta nuevo aviso. Con información de la oficina en Gaza, Palestina, Noticias Xinhua.